¿Quién irá abriendo caminos? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! ¡Desposados! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Que cumplan promesas! ¡Que siga la luta trazada! ¡Con la mirada en su Salvador! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Esforzados! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Que cumplan promesas! ¡Que siga la luta trazada! ¡Con la mirada en su Salvador! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Hombres de valor! ¡Necesita Dios! ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! 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 ¡Necesita Dios! ¡Hombres de valor! 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 ¡Hombres de valor Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la luta atrasada, con la mirada en su salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar. Frente a ti, puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro. Frente a mí, puedo imaginarme. Rogado de tu gloria, que sentirá mi ser, cantaré por ti mi Cristo. O en silencio quedaré, o estaré de pie en tu gloria. O me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya. Quizás aún, ni pueda hablar, puedo imaginarme. Uh, oh, oh, oh. Solo imaginarme. Puedo imaginarme, el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Una eternidad para siempre. Solo adorar. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, oh, rodado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti mi Cristo, o el silencio quedaré, o aceptaré de ti en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré Aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, oh, solo imaginarme. Puedo imaginarme, una eternidad para siempre, solo adorar, oh, puedo imaginarme.